Muy buenas a todos y bienvenidos al resumen semanal de los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. En el día de hoy haremos un repaso por las principales noticias acontecidas entre el martes día 26 de diciembre y el viernes día 29. Comenzamos. Y comenzamos este repaso por el martes día 26 de diciembre ya que el lunes día 25 fue festivo y precisamente este día se celebró la 36 edición del Belén Viviente de Veneguera. El 25 de diciembre Navidad es una fecha cargada de ilusión y reunión de seres queridos pero también de cumplir tradiciones como la de acudir al Belén Viviente de Veneguera que ha celebrado 36 años gozando de una salud envidiable gracias a la implicación de los más de 150 vecinos y vecinas que participan en él y por el apoyo de público que esta edición volvió a alcanzar las 4.000 personas, todas ellas dispuestas a disfrutar de la representación del nacimiento, de los oficios y actividades tradicionales, la música en vivo y las degustaciones gastronómicas. A las 5 y media comenzaba la misa de Navidad en la iglesia del barrio con la presencia de niños y niñas del lugar ataviados con la vestimenta tradicional. Nos faltaron Taibia Galván Galeano y José Ángel Jiménez Torre, los vecinos que este año han representado a María y a José junto al niño Jesús, rol que ocupó la hija de ambos Jimena de tan solo 21 días de vida. Cuando finalizó la liturgia salieron al pórtico donde les dedicaron el tradicional baile de la cunita con música en vivo seguidamente, acompañados de un burrito se dirigieron al espacio natural de la cardonera. Comenzó entonces la representación de más de 40 escenas con la participación de más de 150 vecinos y vecinas de Veneguera, algunos del barranco de Mogán e incluso de Tazarte. Oficios tradicionales y escenas cotidianas de la escuela, hogar, el campo o las formas de ocio de antaño se pudieron ver en el recorrido cargado de curiosidades. Los asistentes también pudieron disfrutar de comida realizada en el lugar como tortillas de calabaza, caldo o chocolate caliente y música en directo a cargo de varias agrupaciones. El martes también hacíamos un repaso por ese encuentro de villancicos y pasacalles realizado el pasado sábado día 23 de diciembre en la localidad marinera de Arguineguín. Arguineguín disfrutó el pasado sábado 23 de diciembre de una velada navideña tradicional canaria con el encuentro de villancicos celebrado en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. En él participaron la agrupación folclórica Los Pescadores, la parranda Guayajares y la agrupación folclórica Arguine, que más tarde salieron por las calles a repartir ilusión con las tradicionales canciones de estas fechas. El frío de estas fechas no impidió a los vecinos y vecinas hacer el recorrido coreando los villancicos, un encuentro que tampoco se perdieron algunos ediles del grupo de gobierno local. En el recorrido hubo tiempo para realizar algunas paradas y retomar fuerzas con un pequeño tentempié ofrecido por un vecino de la localidad. Y pasamos al martes cuando les informamos sobre el arranque de la primera fase del programa social de empleo 2023-2024 que da trabajo a 12 personas de nuestro municipio. Los vecinos y vecinas beneficiarios de la primera fase del programa de empleo social 2023-2024 del Ayuntamiento de Mogán han comenzado a trabajar. Se ha contratado a un total de 12 personas, 6 por medio año y el resto por uno. El concejal de limpieza diaria, Willy García, ha dado la bienvenida esta semana a los integrantes de la primera fase a los que ha explicado las pautas a seguir y las labores que desempeñarán durante su horario laboral. Seis de estos tienen un contrato de medio año. Como peones de limpieza también se han incorporado por un año. A una educadora social, un técnico en educación infantil, un conserje, un oficial primero soldador y a dos auxiliares administrativos. Para acceder a este programa las personas deben cumplir una serie de requisitos. Este programa de empleo social consta de una segunda fase para la que se contratarán a 25 peones de limpieza. Comenzará en junio de 2024. Hemos recibido a la primera fase del plan de empleo 2023-2024 donde le hemos dado la bienvenida y explicarle las tareas que van a realizar. Y nada, la verdad es que han empezado con muchas ganas y nosotros muy contentos de recibirlos. Este nuevo convenio ha sido con una subvención de 380.000 euros y donde el ayuntamiento hemos aportado unos 60.000. Así que nada, seguimos trabajando por la gente de nuestro municipio, sobre todo los más necesitados, dándole oportunidades. Y seguimos en la lucha para que todo el mundo consiga su trabajito y sea feliz. Y sobre todo aportar que están preparados y capacitados para trabajar y una vez salgan de aquí se lancen a la vida laboral. Solo es un puente de que nosotros queremos que después de aquí se sientan útiles y vean que después del ayuntamiento hay muchos más trabajos donde pueden sentirse realizados. Durante esta semana los más pequeños de nuestro municipio han estado disfrutando de una experiencia navideña diferente, centrada en el deporte con la primera edición del Campus Premium. Durante esta semana el campo de fútbol de Arguinellín acoge la primera edición del Campus Premium un espacio de enseñanza y aprendizaje del fútbol de carácter innovador destinado para en torno a 40 niños y niñas de entre 5 y 15 años. Esta iniciativa, llevada a cabo por el conocido futbolista moganero Aitami Artiles, se celebra a los días 26, 27, 28 y 29 de diciembre con el objetivo de fomentar las cualidades y virtudes que promueve el deporte. Diversión, experiencias únicas y entrenamientos adaptados a las necesidades de cada participante harán de la experiencia algo premium. Los jóvenes vivirán días de mucho aprendizaje técnico futbolístico. Además, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Mogán, el día 29 los participantes disfrutarán de una jornada lúdica y deportiva en la playa del Perchel. Siempre pensaba que aquí abajo no hay nada, desde Maspaloma hacia allá, hacia Mogán, no hay absolutamente ningún campo de fútbol y yo creo que era una buena oportunidad por todo, porque soy de aquí, porque estoy vinculado al Club Deportivo Alguinegui en estos momentos jugando y de la directiva y porque creo que es una buena iniciativa, sobre todo lo que vivimos, los niños, los padres no saben dónde tener a los niños y sobre todo aquí darle unos valores y darle unas reglas a seguir, unos patrones a seguir de alguna alimentación, de alguna conducta, de grupo, de portarse bien, de hacer muchas cosas buenas. Y además, en fin y al cabo, es lo que me ha dado siempre el pueblo de Alguinegui, el municipio de Mogán, y yo es un poco lo que quiero devolverles. Esto es una primera prueba para luego, en verano, hacerlo dos meses, julio y agosto, y bueno, y no solo aquí en Alguinegui, también hemos pensado hacerlo en el campo del Mogán y que sea más cercano para todos los niños que están allá. El campo dura de 9 a 1, tenemos recogida temprano a las 8, recogida tardía a las 2, pero aquí, como vean que se están divirtiendo, se quedan todos, si pueden, hasta las 4, se quedan hasta las 4. Bueno, yo creo que no hay mayor publicidad que estos niños que están hoy en el campus de invierno, de campus premio y temio artiles, se vayan con buen sabor de boca y que le digan a sus padres que quieren volver en verano. Yo confío, esto hay que probar. Yo creo que es una buena experiencia, los niños van a estar con niños y con gente súper profesional, que les vamos a ayudar en todo. En las últimas semanas han aumentado los casos de gripe común, de gripe A y también de COVID en nuestro municipio y en Canaria en general. Es por ello que Sanidad ha recomendado recientemente el uso de mascarilla. La llegada del invierno, el aumento de las reuniones familiares y con amigos propias de la Navidad son el mejor caldo de cultivo para la propagación de enfermedades respiratorias y en concreto la gripe y el COVID. Ante el repunte de enfermedades respiratorias como la gripe y el COVID-19, que la última semana ha mostrado un aumento del 37,17%. El Ministerio de Sanidad ha publicado recomendaciones para prevenir el contagio, que incluye la higiene de manos, cubrirse la nariz o boca al toser o estornudar y usar mascarillas en caso de padecer síntomas compatibles con la infección respiratoria. Entre las recomendaciones, también se incluye usar pañuelos desechables para contener las cotitas respiratorias o las secreciones. También de usar los pañuelos, echarlos a la basura más cercana y lavarse las manos con agua jabón o con gel hidroalcohólico. Por último, se recomienda seguir las pautas de vacunación frente a microorganismos respiratorios y evitar en lo posible acudir al puesto de trabajo con síntomas de enfermedad. Estamos notando un aumento importante de la demanda de los usuarios en el centro, sobre todo en la parte de pediatría y en la parte de urgencias, es donde más estamos notándolo. Se están diagnosticando muchos casos de gripe A y aún siguen habiendo rescoldos del COVID. De hecho, la nueva variante es mucho más contagiosa, pero no tan virulenta como las anteriores, pero sí está produciendo que se vean saturadas las consultas. La gripe A está debutando con una fiebre muy alta de 39-40, sobre todo en los niños pequeños. Luego ya continúa con dolores musculares, cefalea, dolor de garganta, mocos, pero lo principal es la fiebre alta. Los niños pequeños, con el virus respiratorio sin sitial, está dando picos también importantes con ingresos hospitalarios, que también es un cuadro respiratorio que lo produce este virus y lleva a que tanto las personas mayores y los pequeñitos, los lactantes, les produzcan cuadros muy complicados. Entonces hay que intentar evitar que los niños pequeños y las mayores, que son los más vulnerables, cojan el virus. La gripe A cursa con fiebre muy alta que un resfriado común no suele ser. El resfriado común es más moco, molestia así un poco vaga, te encuentras cansado y demás, pero la gripe A sí produce fiebre bastante alta desde el inicio. El uso de la mascarilla es la parte preventiva más importante, sobre todo si estamos con síntomas o creemos posible estar contagiados, porque los primeros síntomas a lo mejor son molestias musculares y demás, pues no acudir a sitios donde hayan personas vulnerables, que es lo más importante, y quedarse en casita haciendo reposo. Así que les animo a que vengan a vacunarse de la quinta dosis del COVID, que vengan a vacunarse de la gripe, que mientras hayan dosis los vamos a vacunar. Es decir, a partir del 31 de diciembre, incluso aquellos que no son vulnerables, que quieran ponerse la vacuna, los vamos a recibir con los brazos abiertos. El jueves les informamos sobre la llegada de un nuevo cayuco en la tarde del miércoles a nuestro municipio. Esta vez fue localizado cerca de las costas de Anfi del Mar. La guardamar Concepción Arenal ha socorrido a un cayuco con 54 varones a bordo que se había quedado a la deriva cerca de la costa de Anfi del Mar en el municipio de Mogán, lo que eleva a 296 la cifra total de inmigrantes llegados este miércoles a las islas en seis embarcaciones. Según ha informado Salvamento, el cayuco fue avistado sobre las 3 de la tarde por una embarcación de recreo que dio el aviso con el que se activó el barco de rescate. A bordo iban 53 hombres adultos y un varón menor de edad que han sido trasladados al puerto de Arguineguín por la guardamar. Mogán adjudica nuevamente la reforma y ampliación del local social del horno. Se lo informamos el viernes, el último día de la semana, tras la no... La Junta de Gobierno Local de Mogán aprobó en la mañana de ayer rescindir el contrato de las obras de ampliación y reforma del local social del barrio del horno dado la imposibilidad de la hasta ahora empresa adjudicataria de llevar a cabo la ejecución en los plazos establecidos. No obstante, ya se han adjudicado los trabajos a otra mercantil Urban 2020 SL por valor de en torno a 464.000 euros. Las obras adjudicaron por primera vez en septiembre del año 2022 por un plazo de nueve meses y aunque se amplió el mismo por 30 días naturales sin imposición de penalidades, la empresa no las pudo realizar. El proyecto contempla para la planta baja del edificio una redistribución de los espacios para mejorar su funcionalidad, incorporando un pequeño almacén y aseos vinculados a la cafetería existente, además de una ampliación de la cocina. Igualmente, se construirán unos aseos públicos con acceso directo desde el exterior para su uso en los eventos que puedan celebrarse en la plaza del barrio. El resto de la planta, que cuenta con cocina, oficina y almacén, se destinará a la asociación de vecinos Ventorey. La planta superior crecerá destinándose como un centro juvenil, sala de estudio disponible 24 horas y una sala polivalente. Hoy en Junta de Gobierno Local hemos adjudicado nuevamente los trabajos de rehabilitación del local social del horno. Veníamos de una resolución del contrato por incumplimiento de la anterior empresa, sobre todo en los plazos de ejecución. Una vez resuelto ese expediente, hoy también hemos procedido a esa nueva adjudicación a una empresa con lo que en un plazo de un mes y algo, posiblemente en el mes de febrero, puedan estar comenzados nuevamente estos trabajos. Tienen ahora un plazo de ejecución de siete meses y es una obra que también tiene financiación con fondos europeos, Net Generation. Esta instalación rehabilitará todo lo que es la planta existente para uso de las actividades propias de la asociación de vecinos y se generará una nueva segunda planta donde se dotará de un local polivalente, de una sala de estudios que podrá ser usada durante las 24 horas del día y también un centro juvenil. Este fin de semana despedimos el año 2023, pero los mayores de nuestro municipio siempre se adelanta. Este viernes celebraban esas campanadas anticipadas en el Centro para la Autonomía Personal. El Centro para la Autonomía Personal de Mogán celebró en la mañana de este viernes 29 de diciembre su particular fiesta de fin de año. Las personas mayores, usuarias del servicio, los profesionales que las atienden a diario y la concejala de mayores, Yaisa y Overt, disfrutaron tomando las tradicionales uvas de la buena suerte de un brindis, cotillón y baile con el grupo Nueva Imagen y su bandurria. A las diez y media de la mañana una cacerola y un cucharón sirvieron de campanas caseras para realizar los sonidos propios de los cuartos y las doce campanadas que dan la bienvenida de forma anticipada en el CAP al año nuevo. Tras comerse las uvas, disfrutaron de un baile hasta la hora del almuerzo. Yo disfruto de todas formas porque es donde tengo la tranquilidad. ¿Qué suelen hacer en un día como hoy? Bueno, pues un día como hoy estamos celebrando la noche buena. Será o la noche vieja porque lo único que les puedo decir es que yo estoy feliz por lo menos en este momento aquí me estoy conforme con todo y con las chicas más que nada y a la gente de MOAN que se porten bien. lo que está habiendo ahora la fiesta de despedida de año aunque adelantado pero nosotros lo celebramos el domingo si Dios quiere. ¿Y les gusta celebrarlo aquí en el CAP también? Sí, sí, sí. Aquí maravilloso. Esto para mí es lo mejor que se ha puesto aquí en el municipio de MOAN y estamos muy contentos y agradecer tanto a los políticos nuestros que se movilizan por los mayores y agradecerles a todos un feliz año nuevo y salud. Como cada año celebramos las campanadas que las celebramos antes pero ya no nos veríamos hasta el año que viene entonces todos los años lo solemos hacer con nuestras uvas nuestro zumo nuestra sidra y con un baile que en este caso nos tocará nueva imagen. Estamos aquí compartiendo en esta mañana con los mayores del centro pues las campanadas de fin de año desearles a todos un próspero año 2024 y que venga cargado de salud y felicidad. Y hasta aquí el resumen semanal de los servicios informativos de Radio Televisión MOGAN comprendidos entre el martes día 26 de diciembre y el viernes día 29 y aprovechamos la ocasión para felicitarles este fin de año también desearles los mejores deseos y sobre todo muy buena salud para este año 2024 que entra y que lo hagan al lado nuestro siguiendo Radio Televisión MOGAN que sean felices.